Pedro Sánchez refuerza el perfil político de su gabinete con el ascenso de Montero, que ha tenido un papel clave en la investidura de Sánchez y en las negociaciones con los independentistas. El año termina con una crisis de gobierno, apenas un mes y medio después de la investidura. Ángel Carreira. Sí, el presidente de Economía tiene mucho trabajo por delante. Lo más urgente es cumplir con Europa, que exige más ajustes, y en clave interna tendrá que mantener el equilibrio en las relaciones con su mar. Esto no fue fácil para Nadia Calviño, en todo caso, Carlos Cuerpo se estrena con un dato amable. Los precios siguen moderándose, el IPC... Y hoy vuelve a las portadas la guerra en Ucrania. Rusia ha lanzado el mayor ataque en muchos meses. Las imágenes son sobrecogedad y ansiedad. Y mucho cuidado si viajan este fin de semana, es el último del año, y se esperan cuatro millones y medio de desplazamientos por carretera. Pero hay más cambios. María Jesús Montero refuerza su peso en el gobierno y pasa a ser la vicepresidenta primera y la mano derecha de Pedro Sánchez. Desaparece así la cuarta vicepresidencia que ocupaba hasta ahora. Y el ministro Escrivá también gana competencias. Además de transformación digital, ahora también se va a encargar del área de función pública. Sánchez finalmente ha optado por alguien de dentro del gobierno para sustituir a Nadia Calviño. Hoy ha anunciado los cambios en una declaración institucional llena de alabanzas. Efectivamente, ese perfil político se refuerza con María Jesús Montero, que escala un peldaño más en el Consejo de Ministros. La número dos del PSOE va a ser también la número dos del gobierno. Solo hay cinco ministras. La cartera de economía es una de las más complejas. El nuevo ministro tiene por delante bastantes desafíos, tanto en Europa como dentro del propio gobierno. Han pasado solo 24 horas de la moción de censura en Pamplona y en el Partido Socialista de Euskadi ya están haciendo lo posible por desmarcarse de Bildu. Hoy asegura que nunca van a pactar con Otegi. El tiempo les va a dar o les va a quitar la razón. De momento lo cierto es que hoy Bildu gobierna en Pamplona, en la puerta de Brandenburgo. También en nuestro país se extrema la seguridad para celebrar el fin de año, sobre todo en los lugares donde miles de personas van a ir a tomarse las uvas. Y nos falta saber qué tiempo vamos a tener para recibir el año. ¿A quién le vamos a preguntar si no? Robert. Todos los que cojan el coche hoy y tengan que repostar se van a encontrar con los precios más baratos del año. Estibaliz González, ¿cuánto nos va a costar llenar el depósito? Hoy los que hagan este año homenaje a todos ellos, a los que se esfuerzan por hacer de este un mundo mejor.